Pero esto es gratis, mire Por la sangre de Cristo El primer recurso para vencer al pecado Es el Espíritu Santo Ahí está, caminar con Él Pastor, ¿y cómo camino? Dígame, es invisible Dígame, ¿dónde dice que el Espíritu Santo Se puede ver? Pues Jesucristo dijo que es como un viento Como una brisa Que sopla Y aparece y te hace sentir La presencia Y de repente se va Nosotros decidimos si se va ¿Con qué? Con nuestra actitud Si lo encendemos, lo apagamos O lo ponemos triste O lo ponemos alegre Dice la palabra El Espíritu Santo llega Y como el viento No sabemos de dónde vino Y para dónde va Dijo Jesucristo en Juan 3, 8 Por ahí Juan 3 ¿Se acuerdan de esa parte? Lo que sucede ahí Entonces la pregunta es ¿Cómo nosotros le hacemos? ¿Cómo? Si aquí estamos hablando que el Espíritu Santo Es el recurso de nosotros Una vez más hermano Relación Y lo que hizo mi hermano ¿Quién fue que tocó al hermano Para invitar al otro hermano A venir a la iglesia? Adivinen que él hizo Él hizo equipo Con el Espíritu Santo Él solamente le dijo Y el Espíritu Santo Lo apasionó al otro hermano Y vino Intenta A ti también A Omar Omar A Omar también lo invitaron Lo invitó Víctor ¿Verdad Omar? ¿Sí? Víctor te invitó ¿Viniste por primera vez? Víctor y Melvis Ellos lo que hicieron Es mirar Omar ¿No querés ir con nosotros? A la iglesia Y el Espíritu Santo Estaba haciendo equipo Con Víctor y Melvis Y tú dijiste Sí Voy ¿Pero cuántos han dicho no? ¿O nos dejan esperando? Nosotros vamos a seguir siempre De la mano del Espíritu Santo No te olvides Este es el recurso número uno Para dejar de pecar Te voy a dar un consejo Cuando estés pecando Es triste decirlo Pero Lo siento mucho Pero estoy en la prédica Es sagrada Pero tengo que llevarte A cuando tú pecas Cuando estés pecando El pecado que sea Grita ¡Auxilio! Jesús No quiero pecar Va a ver Si no el Espíritu Santo Va a bajar Y te va a ayudar No ¿Cómo puedo hacer eso? Si eso sería muy inmundo Dicen algunos ¿Y a quién le vas a pedir ayuda? ¿A quién? Es a Él Aquí Nunca nadie te va a condenar Y eso también es Hasta cierto punto No es que se te esté permitiendo Pero esta iglesia no critica Pecados Pero muestra la verdad Como en una prédica de hoy Jamás Siempre te vamos a abrazar Y hasta más Te vamos a amar Y más Vamos a dedicar tiempo Para ti Y Nosotros Tenemos tantos recursos De Dios Regalos Para dejar de pecar Y no los usamos Había un hombre Que recibió una herencia Vivía en una champa ¿Qué es una champa? Juan Carlos ¿Sabes qué es una champa? Ni yo tampoco No como yo soy Champa ¿Es más? Tobías ¿Sabes qué es champa? Los que vinieron el primero Ya saben porque ya lo dije Ah, tú sí es de saber Eduardo ¿A que sí? Claro Porque sos de Guatemala Estamos juntos ahí Ajá En una casita Pobrecita ¿Va? De lámina Todo así A veces el agua se mete Y todo Ah, pues ese hombre vivía ahí Recibió una herencia Y no le dio importancia Le dejó ahí Pasaron los años Aguantó hambre Se enfermó Estuvo a punto de morir Muchas veces Lo llevaron hospitalizado Y nunca veía Ese documento Ese poder Donde le daba una herencia Cuando tenía 89 años de edad Va y agarra el libreto Y va leyendo Que la herencia Era que la champa Estaba encima De un De un recipiente grande Llena de oro Y a los 89 años Se puso a llorar Y dijo ¿Y para qué me sirve Si ya tengo 89 años? Así somos nosotros Con los recursos Que Dios nos da Para dejar de pecar Y para disfrutar la vida Así nos pasa hermanos Efesios 6.11 dice Ey señores y señoras Pónganse por favor Sean juiciosos Y pónganse toda la armadura De Dios Para poder Mantenerse firmes Contra todas las estrategias Del diablo ¿Y cuáles son las armaduras? Yo se las voy a ir diciendo En las prédicas que vienen Una por una Con detalle Le vamos a sacar Hasta el último extracto Para que las usemos Ya van a ver Tomar esas herramientas De Dios Para estar listos De no ser engañados Porque nosotros Continuamente Nos engañan hermanos Mire cuando escuchamos A un Una prédica Yo estaba escuchando Varios Para revisar Que escuchan mis hermanos Porque yo me doy cuenta Que escucha usted Ahora con los medios sociales Yo puedo saber Y lo puedo investigar A ver Digo yo para ver Como lo cuido A mi hermano Y usted puede ver Predicadores Mezclando de una manera Horrenda Mentiras Con verdades Hablan bonito Pero no Porque no ha leído La Biblia hermanos Mire Usted Tiene que estar leyendo La Biblia este año Y terminarla En diciembre Tiene que estarlo haciendo Porque entonces Le está pasando Como este hombre Que hasta los 89 años Agarró la herencia Tiene que leerla hermano Por favor Un capítulo a la vez Por lo menos Vaya Léala en año y medio Pues Vaya Léala por favor Yo hoy terminé En la mañandita La madrugada De leer otra vez La Biblia Y la pinté toda La puse con colores Toda En la aplicación Y yo feliz Pero yo quería Como que me estaba Graduando en la universidad Y hasta le dije Mi amor Haceme pupusas Me quedó tiempo No sale Bueno Tal vez hoy en la noche Mi amor ¿Verdad? Si va Puede ser Si me porto bien ¿Verdad? Ok Va Entonces Pero leer la Biblia Hermano Eso es urgente Todos los años Por lo menos Una vez Dos veces Puede hacerlo Pero una vez Pues Una vez Al año Hágalo Métase por favor Pídame Pregúntenme A todos los pastores Cómo hacerlo Por favor Entonces hermanos El enemigo va a querer A ustedes animarlo Con una gran infinidad De pecados Desde una mentirita Desde una discusión Con su esposa Su esposo Desde una tentación En su debilidad Afuera Cuando va En los secretos Usted puede pecar Pero Dios Siempre está viendo Y eso nos boicotea Para que crezcamos Por eso Que si nosotros Nos vamos haciendo Los mareados Por no decir Como dicen en El Salvador Los locos Dicen en El Salvador ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a ser cristianos Con muletas Dije yo Ahí vamos a andar Pastor Siendo como que me dieron Una golpiza Me duele todo esto Y yo ¿Oraste hoy? ¿Oraste ayer? ¿Leíste la Biblia? Yo eso le preguntaría Aunque parezca religioso Porque eso no es religión Eso no es religión Y yo no soy religioso No me considero religioso Es que el problema Es contra quien luchamos Hermanos Y en las escrituras Nos detalla Por eso el punto 2 dice El segundo recurso Para vencer al pecado Son las sagradas escrituras Que nos van a mostrar Con detalle Cómo son los enemigos Y sobre qué Tenemos que ponernos listos Vea lo que dice Efesios 6.12 Pues no luchamos Contra enemigos de carne Y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra las fuerzas poderosas De este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos Nos de los lugares celestiales Contra ellos luchamos Ustedes saben que yo Soy del Salvador Y hace 6 años En mi país Si yo le contara Mis anécdotas Ustedes pusieran a llorar Aquí mismo Ahorita mismo Una Violencia hermano El Salvador Estaba catalogado Como el país Más violento Del mundo Aún Ni las guerras Siquiera dejaban Tantos muertos Como en El Salvador A punta de cuchillo Descabezados Desmembrados De todo En parques Encontrar maletas Llenos de partes De cuerpos Se lo digo así Yo viví El tiempo de la guerra Viví el tiempo De las pandillas Que fue peor Que la guerra Eso pasó De la noche a la mañana Miren Se dio la vuelta Ahora El Salvador Es el El más seguro De Latinoamérica Y está a punto De estar a la par De Canadá De América ¿Y cómo se logró eso? Yo no le voy a dar La gloria a ninguna persona Fue Dios El que lo hizo Yo me acuerdo Que en El Salvador ¿Te acuerdas mi amor? Hacían eventos De oración En todos los estadios Del país Al mismo tiempo ¿Te acuerdas? Al mismo tiempo Lleno de gente Gritando Pidiéndole A Dios En todos Los estadios Del Salvador Al mismo tiempo Lleno Repleto de personas Pidiendo misericordia Y yo creo Que ese es el resultado Yo le pido a Dios Que se mantenga eso Porque eso se puede Dar la vuelta En un segundo Yo no confío En el hombre Yo confío en Dios Y la entrega Que podamos tener Pero nuestra lucha No es contra personas He enfrentado gente Que me pone pistolas En la cabeza He enfrentado gente Que me quiere agarrar A machetazos Y como yo hice Yo solamente Oré hermanos Varias veces Me golpearon Me dejaron tirado En el piso En la calle Me robaron Mi carro Otras veces Yo les impuse Manos también Algunos En el nombre De Cristo Imponer las manos También Me defendí También Paso de todo Pero nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Es el enemigo Y si yo doblo Mis rodillas En un segundo Dios detiene Una bala Dios nos protege ¿A cuántos Dios el Señor Los protege En oración A su descendencia También Miren El enemigo Está bien organizado Es más disciplinado Que nosotros Fíjense usted Solamente dos grupos Fallan Dos grupos De la creación Fallan Con darle La gloria A Dios Adivinen Quienes son Los demonios Y Satanás Y Nosotros Los humanos Los pajaritos Ahí están Todos los animalitos Están adorando a Dios Nosotros somos Los únicos Que no Digo nosotros Porque hay otros La mayoría no ¿Verdad? Nosotros si ¿Verdad? Pero eso es triste Pero cuando usted vea Al enemigo organizado Lo que pasó En la calle Yo estoy seguro Que fue el enemigo Cuando yo avancé Yo sé que fue el enemigo Yo le aseguro Y estaba Mi esposa me dice ¿Qué te hiciste mi amor? Y me encontró Agachado orando Porque el Señor me puso Algo va a pasar Con esta prédica ¿Quién de aquí Está pensando en otra cosa Ahora que usted me escucha? Yo le aseguro Que es el enemigo Porque no quiere Que usted escuche esto ¿Quién aquí tiene sueño? ¿Quién está cabeceando? No se preocupe No lo voy a criticar Es el enemigo Porque eso ataca Quiere detener Porque aquí están Los recursos Para que tú salgas De pecado Mire El enemigo Está dividido En dominios Autoridades Y está Diseminado En todo el planeta Los países Tienen principados Que se encargan De los gobiernos ¿Por qué cree usted Que hay países Que no salen Y que pura Brujería 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 Y allá otro Y allá otro Daniel habla Sobre Persa Que es Irán Irán Sobre Grecia Que hay un principado Manejando esos países En esos tiempos De Daniel Y al mismo tiempo Tiene otro nivel De demonios Que se encargan De boicotearnos A nosotros Tienen otros Que están ahí Todo por nivel Ok Tú sos cristiano Por lo menos Te voy a meter Un garrotazo Dice el demonio Por lo menos Te voy a golpear ¿Cuántos se van a dejar? Aquí están los recursos Relación Punto tres El tercer recurso Para vencer al pecado Es la oración Oración en tu casa En todo tiempo Y aquí La viña te ofrece Jueves una hora La oración Es poderosa Lee conmigo Santiago Cinco o seis Miren Hagan mi favor Hombre Confiésense Los pecados Unos a otros Para que Oren los unos Por los otros Para que sean sanados Hombre La oración Ferviente De una persona Justa Tiene mucho poder Y da resultados Maravillosos Otra vez Damas y caballeros Confiésense Los pecados Unos a otros ¿Para qué? Para que oren Los unos Por los otros Para que sean sanados La oración Ferviente De una persona Justa Tiene mucho poder Y da resultados Maravillosos Esto Me lleva al punto cuatro Hermano Porque cuando yo digo esto Estoy hablando de la iglesia De tu hermano De tu hermana Dile Mira Puedes orar por mí Ahí andamos Repartidos Algunos orando Cuando está la alabanza ¿Ha sentido usted El poder de Dios? Cuando uno llega Y ora por usted Bueno angelita Dios le ama Sí Juntos Somos más fuertes Hermanos Separados No Es una Es una fogata Aquí hermanos No se aleje Por favor No vaya a ser Que en una de esas Me lo pasen Llevando como a Judas Por favor Por favor No se aleje Punto cuatro Dice Un cuarto recurso Para vencer el pecado Es la iglesia Local Porque la iglesia universal Somos todos los que hemos entregado Nuestra vida a Jesucristo Pero ¿Quién te va a ayudar? En China No te van a ayudar Ni en Japón Los que son hijos de Dios allá ¿Sabe quién te va a ayudar? Nosotros Nosotros Somos los que te vamos a ayudar Entonces este es un recurso Y el Señor Te lo ofreció Y dio su vida Por la iglesia Y la iglesia Es atacada Por todas Las Las mentiras Filosóficas Por el humanismo Por tanto Una gran variedad De pensamientos Que parecen buenos Pero no Está siendo atacada Va a atacar la iglesia Cada vez más fuerte Y más fuerte Porque el enemigo No ha parado Y no va a parar Hasta que tú Estés allá Y yo Esté allá Así que hoy mismo Cuando salgamos de acá Ya ahorita mismo Dicen Ah ok Pastor Samuel Está hablando esto Lo está aconsejando Ok Bueno entonces Hay una reunión emergencial Le dice Demonios Vengan Se reunamos Sabemos un círculo aquí ¿Qué vamos a hacer ahora? Planeando Algo Porque ya sabe Que tú escuchaste Sobre el recurso Y te va a detener Para que tú llegues A la relación Te va a detener Para que tú no llegues A la palabra Te va a detener Para que tú no camines Con el Espíritu Santo Te va a detener Para que no te sumerjas En la palabra Te va a detener Para que no ores Te va a detener Para que no te congregues Eso va a ser Y yo te lo pongo Así bien clarito Pues aquí vamos a estar Yo voy a estar Dándole más herramientas Porque la armadura Debe estar bien ceñida En usted Aquí no queda chance Y bañémonos Con todo y ropa hermano Aquí no queda La armadura Digo yo La espiritual Sí Porque eso es lo que va A suceder La protección de Dios Si lo mantenemos Ponte de pie Hebreos 10 23 al 25 Papá Mamá Hijos Mantengámonos firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede confiar En que Dios cumplirá Su promesa Amén Siguiente Pensemos En maneras De motivarnos Aló Congregarse Motivarnos Iglesia Si Pensemos en maneras De motivarnos Unos a otros A realizar actos De amor Y buenas acciones Siguiente Y No dejemos de O no dejemos de Congregar Como lo hacen Algunos No dejemos de congregarnos Como lo hacen algunos Sino Animémonos Unos a otros Sobre todo Ahora Que el día De su regreso Se acerca Amén 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 Padre En el nombre De Jesús Te pido Que esta palabra No Regrese Vacía Como la lluvia Dice Cae En la tierra Como la nieve Cae Sobre la tierra Y no regresa Al cielo Sin antes Dar fruto En la tierra Así Sea Mi palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos Decimos Amén Gloria a Dios Aplausos